Yo les pregunto, ¿cómo están los adultos? Le van a ganar a los niños. ¿Amén? Pero yo les voy a dar otra oportunidad a los niños, ¿Amén? Que nos digan cómo se sienten, ¿Amén? En la casa del Señor. ¿Cómo están los niños? ¡Amén! ¡Dios les bendiga! ¡Amén! ¡Dios les bendiga más! ¡Amén! 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 Déjame ver cómo estamos los adultos, ¿eh? ¿Estamos listos? ¡Dios les bendiga, hermanos adultos! ¡Amén! ¡Amén! Ganamos los niños, ¿Amén? ¡Gloria a Jesús! Bueno, tenemos dos invitados, ¿Amén? Dos invitados, unos niños así de grandes. Unos niños así de grandes, ¿Amén? Hermosos, ¿Amén? Brillantes de todos, ¿Amén? Unos niños superestales. ¿Saben por qué son superestrellas? ¿Saben por qué los invitados que van a estar con nosotros no son superestrellas? Super megaestrellas, ¿Amén? Y vienen desde el país de las maravillas porque ellos hicieron algo muy, muy, muy bonito y fue entregarles sus vidas a Dios. Y eso nos hace a ellos superestrellas. Diga conmigo, super, 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 amén, amén. No, 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 no es Ricky Martin, no es, no es Mickey, ni nada, ni nada. Yo dije que yo soy una superestrellada. Una superestrellada. Una superestrellada. Sus nombres son... Un niño que le ha entregado su vida enseña por completo y es así, así de grande y una superestrellada. Su nombre es... ¡Angelito! 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 Pero yo dije que era una superestrella. ¡Súperestrella! ¿Sabes qué? Este angelito, angelito, le encanta su nombre. Le encanta, le encanta su nombre, ¿a ver? Porque él dice que Dios fue hijo igual que los ángeles. Entonces a él le gusta que los llamen. ¿Cuántos quisieran ayudarme a llamar a Angelito? A ver, porque viene de lejos. Hermana Iván, ¿usted ya le puso unas VIP aguas aquí? ¡Corra con el VIP porque ellos son VIP muy importantes para él. ¿Ok? 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 ¡Gloria a Jesús ya y Dios te bendiga! A ver, para una de las dos a las tres vamos a decir ¡Aguien! Angelito, Angelito, angelito Angelito, angelito, angelito ¡Añuelito de Dios! ¡Amén! ¡Gloria a Jesús! ¡Hola, Dios! ¡Hola, niños! ¿Cómo están? ¡La desventura! ¡Ahora muchas semanas! ¡Qué bien, mi hija! ¿Cómo fue el día? ¡Ahora! ¡Todo bien previsto, pero aquí no puedo contar! ¡No me tengo niña! ¡Uy, tu amiga! Es que me queda súper, súper fácil. Que la berejienda, como toda niña buena de Dios, siempre le gusta venir bien combinada, bien alegrita, porque le gusta venir muy bien, muy bien vestida y muy representante, representante embajadora del país de las maravillas. Así, que como dijo Angelito, él no viene solo. No, nunca lo dijo solo. Por ahí viene berejienda. Pero si yo soy payasa, parece más. Para... ¡Ay, ay, ay! No, no payasa. Especial. Ah, y dicen aquí? Sí, aquí tú sabes. Ya no lo habías payasa. ¡Ay, ya! Es para acá la especial, ¿qué? Entonces, todos los niños tienen que ser tan fuertes. ¿Qué es esa? Porque es eso. Lo sabe. Lo sabe. y ella, no me puedo hacer nada y me voy y nadie quiere escuchar al que me hizo llorar ¿verdad que no? no, para nada porque si yo soy sola, me pongo y me gozo y si me dan ganas de llorar no, no cada quien necesita a su amigo especial ¿pero hay que ayudar? sí vamos a la una a las dos y a las tres su nombre es Lleguerla 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 ¿qué llores? ¿cómo quedó el cuarto? yo veo otra cosa pero en izquierda como en izquierda ella es muy bien ella es muy bien pero en izquierda puede estar ya tanto para que sigas en izquierda no, pero más fuerte que se oiga que vive que vive que vive que vive pero por eso pero por eso a la una ¡ya no es en izquierda! ¡ah! ¡están tristes hoy! ¡ah! 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 nos pagaron pero vamos a hacer cuando nos pagaron ¿están listos? ¡ah! 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 mandaban en el otro y va a llamar la noche así que ahora sí salúdanos para dar el sujeto ahora sí yo les vendía yo les vendía más wow ahora sí están mal estos niños quedando más estoy contenta porque ya estoy en casa otra vez ya tenía mucho rostro como dos cuantos meses sí pero mi papá nos hachado muchas veces ¿no es cierto? oye mi papá nos hachado muchas veces mi papá nos hachado muchas veces mi papá nos hachado muchas veces oye mi papá nos hachado un aplauso a ellos aplauso para ustedes pero en la noche de hoy yo quiero cantar que claro es que los palmonos es nuestro intro nuestro intro ay es que no te vi en la r intro ándale que se le va a hacer que se le va a hacer todo que nos ayude que se le va a hacer todo todo, 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 de pie todo, de pie no, no estás no estás ya no me voy a hacer todo lloré a Dios no 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 yo 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 A ver, es que no veo, es que no veo todas las pestañas o las veces. Es que, ah, gracias a qué pasó. Es que no tiene nada, mira. ¿Por qué no es la aventura, Marcelito? Es que te estoy diciendo que sé lo que pasó. No, no te vas, me haces quedar mal. ¿Por qué? Pues porque no puedo vivir bien. Es que es la Fiola. ¿Qué? 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 Ah, ya. Es que sí, es que no hay dos lados. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay bullying, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo fue? ¿Ah? ¿Ya no? ¿Toma así? No. No. Sí, es que sí, es que sí, es que sí. Oye, me dijo que si ya tienes una persona muy pequeña. ¿Qué? Sí. Es que no lo que es. Sí, pero sí, pero sí. Me aqué tu una propuesta económica. Es que... ¿Me va a dar un tiento tanto? ¿Qué? 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 ¿No tiene tanto? Sí, bueno, dos. Uno sí, solo porque no sepa que no me hiciera llegar, y otro, alguien que me acerqueó a hacer un programa de maldito grito. ¡Guárame! ¡Que no hiciste toda la vida! Ah, bueno. ¡Esto no trae! No, pero lo que sí quiero es que tú digas, que más te salgo porque yo siempre lo diría, aunque tú tú vas a ir porque prácticamente vas a salir. Sí, voy a ser bendecida en ir a San Antonio, sí. ¡Guárame! ¡Cuándo nos acercamos a Mona González y Matín González! ¿De verdad? Sí. ¿De verdad? Pues, la verdad... ¿La verdad? Sí, la verdad. Ah... La verdad, de la buena. ¿De la buena? Sí. Ah... La verdad, hermana Mona Lecino. Sí. ¡Pues es que yo no vengo la palabra de Dios! Por eso yo les dije, no se mochen porque yo no vengo la palabra de Dios. No, 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 no. Oye, igual que el Señor me bendice a mí. Oye, es que es el padre. Así, a todos los niños que yo los bendice, ellos deben depender a donde quiera otro. Oye, ¿están de pensar que no la venda? Oye, no quiero a mí, no quiero pensar. No, no, no quiero. ¡Ahhh! 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 ¡No llores, maravilloso! No llores. ¿Eso es lo que están diciendo? Hermana Mona. Hermana Mona. ¡Bájate! Hermana Mona. ¡Bájate! 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 ¡Malditos! Estamos diciendo que no estamos vendiendo la palabra de Dios. La palabra es la palabra. Pero sí, que no vamos a comer. Sí, porque no. Pero vas con el cuerpo. ¿Por qué no? Ya me dio hambre. No se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. Por ahí me contaron que había unos tortillitos que habían así con unos esconditos. ¡Oh! No, a ver. Tú no sabes. Pero tú y yo estamos muy hermosos. ¿Verdad? ¡Es lluvia! Así se pasó que estamos muy hermosos. ¿Verdad que no? Miren, miren. Me quedas grande. A mí también me lo pasan. Abran los botones. Es el no. Así se va, papá. Pero bueno, el caso es de que no podemos sentir así hermosos. Pero ¿por qué? Si yo soy una hermosa y nula. Es que mira, si estamos así hermosos, no vamos a poder entrar al cielo. Si estoy hermosa, no nos puede entrar al cielo. No, por eso tenemos que trabajar con el cuerpo. Bueno, con un sacerdito más que yo, un poquito. No, no podemos trabajar con el cuerpo porque si no, no podemos entrar al cielo. ¿Verdad? ¿Por un ratito? Sí, por un ratito. Vamos a ver varios de aquí que no van a entrar. Estamos en el lado de mí. Lleva algunos segundos porque... No les vamos. Ahí se quedan cortos. Sí, ahí está. Sí, no, policía. Es que aún es la hora que... Pero ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? Ah, bueno, es que... Para dar cielo, tienen que estar unos flacos, todos necesitados hermosos, hay que bajar de peso. ¿sabes por qué? ¿Por qué? ¿sabes por qué? ¿Por qué? Es que dice la palabra, angosto es el camino y es el camino para la salvación. Entonces necesitados hermosos, como el agua, ¿verdad? Imagínate, avanzando de aquí, pero si entramos, una por una, así de ladito, no creo. ¿Eso puede significar en uno de los juntos? ¿Juntos? Sí. No, pero a ver, tú primero, caigle. Juntos, siempre juntos. Sí, mira. ¿Juntos así? No. Pero entonces, siempre, si esto nos puso la libre, entonces no caigo el rato. Entonces, ¿me tengo que poner en las calles? Sí. ¿Qué siento eso? ¿Son todos los pies flacos para entrar al cielo? Ahí dice la libre, dice, angosto es el camino y deja la puerta para la salvación. ¡El camino! Pero la puerta es estrecha. Entonces, con la puerta sí podemos entrar porque es estrecha, grande, grandota, cabe todo. ¿Pero por qué dice eso, pues? ¿Que el camino es el camino? No. Angosto es el camino y estrecha la puerta. Pero no, 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 no. Por si no, se trabajan por uno, mijo, y así, mira. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Nos ponemos aceite. Nos ponemos aceite. Y la van al camino y luego nos esbalamos así. Agua, agua. O sea, nos pueden invitar a comer una pizza después de... ¡Qué claro! ¡Ahora! Y la van a hacer cuatro hijos. Esto va a ser bien bueno. ¡Ahora! ¿Qué tienes? Me pones de nervio que he gritado. A ver, yo gusto. Pero ¿por qué? Porque fue antes que... Esta vez me tocaste listar a mí. ¿No vas a perregar? Me cuenta que tú me sientes que yo me preparé, pero hay mucha gente. Es que yo sé que estoy nervioso, no te quiero poner más, pero hay un montón de gente. Pero es que yo sé que te amo. No te voy a reír, ellos te aman. ¿Qué hago? Te ha morrido un perro. Pero no te quiero poner más nervioso. No sé, tú viste a la gente que predica el de bichos y que no es como yo. Y tú no traes corbata. Y tú es como tú. Y así, mirad. Y así, yo soy yo como peceras. Esas necesitas que de canteros. Yo, yo. Tú eres un cantero. Yo, yo. Me hablas a mi hermano yo. Yo, yo, yo. a ver, su yo yo, su yo yo a ver los gigantes así prende yo yo a ver es que los niños, esos niños no conocen esto ellos conocen la palabra para llaves niños, el icon los niños no saben hacer esto se hace a ver, si los niños si conocen no conocen los yo yo no conocen los yo yo no conocen los yo yo tú yo yo pero bueno mi amigo es que no pueden ser así porque no va a comer no me voy a dejar de ir entonces no sé pero oye pero si no me despojan los niños de ese otro lado si no me va a comer 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 y no escuché y no escuché que había un pastor que se trae una misión en la selva y entonces no se asusten y apareció un león con aliento de león y y y le dijeron al pastor caballero y le dijeron mirando una roda de niego que el don se siente a la vida que dice señor, señor confiuta este león de cristiano y le dijo, y le dijo que creen que creen, que creen, que creen que creen que en la otra rodilla y le dijeron y dijo, señor el dijeron, que creen que se lo confió y lo confió y lo hicieron así normal no parece no oyes la pastora, que fallo ya aaaah y se la cuenta del desqueciado no, no en los randas no hay leones no mas hay caimales ¡ASCUCHOS! ¡Alco corrido! ¿Pero qué fue? ¿Arabes diciendo así que no la soy? ¿O no? No, no, no. No te olvides tanto porque a veces no se como que va a salir. ¿Pero a qué es lo que es? ¿A qué hagas loco? ¿Viste a hacer otra cosa? ¡No, no, no! Ok, entonces voy ¿En cambio? ¿Sí? ¿Usted me ocurrió? Espera, cerró, ¿vamos a dedicar con eso? Négate Una pantalonera ¿Qué hace? Una carita de aspirante Le damos una patadita Ven ¿Qué pasa, mi tajo? ¿Qué va a hacer? Ah, ¿no? ¿Qué pasa, mi tajo? Hoy vengo Ok ¿Qué pasa? ¿Aquí dice mi tajo? ¿Qué pasa? ¡No sabe! ¿Qué pasa? ¿Lo traigo? ¿Lo traigo? ¿Lo traigo? ¿Lo traigo mucho? ¿Pasas? Yo, yo, yo ¿Pasas? ¿Pasas? Ok Ok Si hay que navegarlo Ok ¿Me pones un chingón? ¿No me calles? ¿Está bien? ¿No me pones un chingón? ¡Una! ¡No corres! ¡No corras! ¡No! ¡No corras! ¡Que no corras! ¡Ay me asustó! ¡Que con tanto atendió que había ido en Ecuador y por todos lados me asusté! ¡Ay! 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 ¡Ok! Yo quiero darle a 3 niñotes pero bien finitos ¡Uno! ¡Uno! Es... Antonio Martínez ¿Quién es Antonio Martínez? Y... Su pasaje... Antonio Díaz ¡Uh! ¡Que me asusten! 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 A ver, acómodéselo como ustedes se caigan en tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es el más pollo? ¿El Nuevo Testamento? ¿El Nuevo Testamento? ¿El Nuevo Testamento? ¿El Nuevo? ¿Listos? Uno por uno, todos juntos. Sepárense para que lo vean. A ver, listos. Una. ¡Vamos, vamos! ¡Yo no te la paso! ¡Ay! ¡A ver! A ver, aquí está el deporte primero. Y ya vino a... ¡Y se adelanta un poquito! A ver, ¿otro? ¿Otro truco? ¿Otro truco? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¿Qué pasa el deporte? ¿Qué pasa el deporte? ¿Listos? ¡Más tarde! ¡Más tarde! ¡Más tarde! ¡Más tarde! ¿Un deporte! ¿El columbio? no sabe déjame pasar no sabe no sabe hicieron hicieron la vuelta pública el aumento ah no sé a ver a ver a ver si siento a ver si siento lo que lo estaba haciendo ok ok ahorita pero vamos primero vamos por los líneas ok a ver Eurice Díaz el que sigue es Ramón y por último damn eurice es y que pero se lo aman que aunque no gane, no dice que va a matar jajajaja el bastón no es justo porque devuelvan y se les amarran no, no, no es como es porque la gata, yo lo llevo a mi corra solo y luego ya cuando se devuelvan porque los tabones oh my ademas listo ah no, espérese, no se aprovechó tiene que saber su gran canche vamos ready listo y si no vas a tener la cabeza, no vije listo ahndale one two three ¡Oh! ¡El barrio, compañero! ¡Oh! ¡Algo al dinero! ¡Conción! ¡Qué emociones! ¡Qué emociones! ¡Qué emociones! ¡Qué emociones! ¡Qué emociones! ¡Qué emociones! ¡Eso no se ha evolucion! ¡No! ¡No! ¡Ven, ese es igualdad! ¡Eso no se ha evolucion! ¡Eso no se ha evolucion! ¡Eso no se ha evolucion! ¡No me duele! ¡No me duele! ¡No me duele! ¡La cuesta el papá! Y ya se me ocurre cuál es la gente. ¡Suscríbete! 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 ¡Al portador de la Palabra! Un viejo de Dios que ha venido desde el País de las Maravillas y que de repente está creyudo y de repente está peinado ¿Todos saben quién es? Es una música así como de pasarela acaba de remodelar ¿Ok? Porque te vamos a quedar... ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos a ver! ¡Al... ¡Al... ¡Listo! ¡Woohoo! ¡Perfecto! ¡Listo! 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 ¡Gracias! ¡Listo! 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 ¡Tak ¡Mari! ¡D 好! Como un pringador Y a su nombre ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre Árganle Es que siempre me va a pasar en nuestro mundo Hoy yo estuve por el Facebook Y estoy emocionada Y con Dios Angelito Estoy muy orgullosa de ti Estoy orgullosa de ti Voy a ayudar No por qué ¿Por qué? Voy a ayudar a decirle que esto No por qué No por qué te miro sin tu luz No por qué No por qué Pero no No por qué 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 No te despide No te pido que lo togás en la culbata así No te pido que se miran Eso es todo bueno Tú me puedes prender la culbata a mí No, hay cual Así para que me quede así Ok No, 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 no. No, 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 no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, ¿cuál es la palabra en el nombre del Padre? Amén. Y dice, ¿cómo es justo tu rezo? Aunque haces valle de copia de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás contigo. Tu padre y tu callado le pondrán aliento. Amén. ¿No puedes entrar? No hay mucho. ¿Puedes publicar en el envío de post-cort? Porque ya ni alguien quiere saber qué estás hablando. ¿No? ¿No te pides espalda? ¿A mí no te pides espalda? ¿No? No. Tampoco le mandan a alguien saber que está ahí. ¿Y no te pides espalda? ¿Y es que dale? ¿No? ¿No te pides espalda? ¿No te pides espalda? ¿Y no te pides espalda? Oye. ¿Por qué? Tiene miedo. ¿Por qué? Es tu momento. Es mi 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 momento. Entonces, ella te matiste. Tiene miedo. Tiene muchos problemas. ¿Pero por qué? En la casa. Los papás se terminan bien. Ay, sí. Se te da gusto. Siempre abandones a mi mamá. ¿Mamá? No le ponen atención. 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 Sí. No le ponen atención. No le ponen atención. Ahora, entonces... En el momento, y el pelo, y eso le pasa a ella también, me gusta más de mi hijo, entonces ella me dice que me tiene mucho miedo, no tenía respuesta, porque también tiene que estar en casa, entonces no sabe cuáles son las razones que más te problemas, y con él, entonces, pues ella está muy triste, entonces yo me habló antes de venir, entonces con la comunidad de mi hijo, yo le hablo, me decía a la experiencia, Dios fue en mi corazón, una palabra que me hace para ti, pero también puede ser para uno que está aquí, o para un adulto, entonces el Señor me dijo que tenía que compartirla con todos y con la gente también que nos vive por allí, pero ¿a quién es? ¿a dónde está la vida, la gente está aquí? Aquí hay gente de esta ruta. Aquí hay gente de esta ruta. ¿Aquí? Hola, sí. Bueno, aquí nos puede dar bien. Entonces, entonces, dijo señor, el paso se nos va a poner. Entonces, el título es del mundo. ¿Cuál es el título, niño? ¿Cuántos títulos? ¿Cuántos títulos? ¿Cuántos títulos? Sí. Escúchame un título. ¿Cuántos títulos? ¡Esto es el título! ¡Este es el título, Diego! ¡Este es el título de la copa! ¡Este es el título de la copa! Porque esto es el título de la copa. Bien. 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 Pues es como lo de sencillo le de un set de acudilitos. Pero continúa con eso. Esta vez estaba dedicado a hacer nuevas acudilitas. Y estaba de repente, voy a decir, él también quería acudilito. Y yo no puedo hablar de esa situación como acudilita. No. pero a veces me digan, hola mamá, como se fue del trabajo y el, el, yo, yo, yo cantaba, me he dejado un poquito sin hogar para ti cuando te pase pero la verdad es, no te cases lo tienen que decir que casar pero que me van a gritar para ti pero es que le ayúdame no sé, yo escuchaba la palabra así que yo me he llamado a tu bóximo como a ti en su parte tú tienes que tratar a las veces como esas a trajeros que se tratara ¿Pero hay ningunos también que tratan mal a otros? Sí, ¿no? ¿Sabes qué es lo que pasa? Uno cuando tiene miedo, es porque uno cree que no puede hacer las cosas. Cuando tú tienes miedo, te quedas paralizado. ¿Te da nada de rotera? 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 ¡No! ¿Qué? ¡No! Si me acabó de tener tu parte, no sé. Yo estoy haciendo que cuando uno tiene miedo, lo paraliza a uno y no puede avanzar. No puede entender. No puede desocupar. 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 ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Pero te acuerdas? ¿Cómo te enseñé? ¿Cómo lo tu modo de... A ver, síguate. A ver, síguate. ¿Te acuerdas la primera vez que me explico? No puede desocupar. 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 Es lo de la criatura. Sí, lo de la criatura. Lo de la criatura. Entonces, lo primero, lo primero que tienen que hacer es hacer carajo en su corazón. ¡Eso es importante! Es una mochana. ¡Ahorita vamos a platicar por qué! Esta niña, cuando está en fecha a sus amigos, ahí dice una escena, era, que así no estaba amada, que lo hace así, porque no era niña, no era así, y nunca lo hace así, entonces, nos vemos en la ruta, y a los personajes, y a esto, oye, ¿ustedes ahí en la ciudad de esto también? ¿Qué es? ¿Por qué no? ¿No? ¿No? ¿Vocay bien? ¿Está 가격ando una historia? Rapidote. ¿Sí? ¿Notas las cosas? ¿Te has comprado una historia? Ah, ok. Sí, sí, tú voy a nadar. Ok. Ok. Bien. ¿Por qué? Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, honey. ¿Alguien conoció a María? ¿A María de la Carta? No, María de la Carta. María la mamá de Jesús. ¿Sí? ¿Se invitaba a Jesús? Sí. Sí. ¿Entonces? Mucho antes de María o Jesús, no se era. Había un sacerdote que se llamaba Samuel. 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 El Señor le dijo, con la fecha en su pueblo, me voy a ver en busca de un niño que algún día era el rey de mi pueblo. ¿Un niño? Sí. ¿Cuándo fue la casa de Misari? Misari. Ok. Después de conocer a sus hijos a nuestro hijo. ¿No tienen más hijos? Entonces, mi familia andó al campo por su hijo menor. David, el pastor. Sí. Quiera que vuelva a hacer. Sí. Fuerte. ¿Entiendes? ¿Qué pasó? No, 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 no. 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 Dios le dijo a Samuel. Espacio delante, que usted sea rey. ¿Rey? Era un niño. Era un niño. Rey. Era un niño. Era un niño. Era un niño. Era un niño. Era un rey. ¿De verdad? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Entonces... Ah... Este niño va aquí. Era un niño. ¿Aquí? 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 ¿Señor? ¿Señor? Ok. ¿Señor? Entonces, aguento. Un ofende. Sagrada. ¿Irugión. En el nombre de Dios. Espíritu. 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 ¿Y nadie sabía lo que Samuel estaba haciendo solamente? ¿No? Espíritu. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Entonces, si yo no puedo utilizar esto, puedo pagar mi honda. Yo creo que tenía un carro en tu honda. No, no. Sí. Era como un miradillas, ¿no? No, no. O sea, era una cosa difícil. Ah, era la nueva parte. Sí. Sí. No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué. No sé por qué, no sé por qué. Esto se comporta. Y es que ya no me pasó también, busca una ciudad linda. Con las honduras en tu honda, fue el lugar donde Goliath siempre llamaba a los hijos de Israel. ¿Quién es? Dijo Goliath. Y dijo, aunque Goliath tenía un papá en el primer, al que fue a ver a David, el niño pastor. ¿El niño fue niño de campeón? Sí, mi padre. Entonces, con expresión de desprecio y una grita malvada, Goliath se acercó a David. Sí. Le dijo, ¿por qué mandaron a un niño luchar contra mí? ¿Acá cojó un perro? ¿Para que se pueda atacar con un palo? Venga, yo tiraré sus huesos a la espalda del campo y a los animales. ¿Qué tal? El niño era del agresivo. Hacía mucho bullying entonces, sin sabido. ¿Entonces? Imagínense lo bueno. Ok. Ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar, ok? Entonces, esto se puede... ¿Uy, si ya vamos a terminar? Entonces, ¿cómo está pasando? Yo voy a terminar y luego hice tres artículos más. Ok. Y luego ya voy a terminar. Ah, ya voy a terminar. Ok. Entonces, David le contestó, ¿cómo está pasando? Tú vienes a mí con espada, lanza y espaladilla, pero yo vengo aquí en el nombre de Dios, de los ejemplos, y que nada me entregarás hoy en mis manos, y te rezaré, y toda la tierra sabrá que hay Dios de mi Israel. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡Gloria! 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 Entonces, antes de que Gloria pudiera entender lo que estaba pasando, David agarra una piedra. ¡Gloria! ¡Gloria! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Gloria! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gloria! 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 ¡A Antes de que Jolera subiera el cerebro que estaba pasando, la vida agarró la piedra y le dejó al cilindro en la cabeza. Jolera parmañó y le dejó al cilindro. Entonces, David se quedó aquí, pegó la espada de él. Y con la vida espada que él iba a matar, le cortó la cabeza. ¿Pero por qué? Porque yo estaba con David. ¿Quién estaba con David? ¿Quién estaba con David? ¿Quién estaba con David? ¿Quién estaba con nosotros? Entonces, ¿por qué tenemos miedo? No hay que tener miedo porque Dios estaba con nosotros. Él va a ser crecido y le dice, No, yo no puedo hacer nada, en Cristo tengo miedo. Pero no sabes qué es lo que Dios tiene preparado en tu vida. O sea, Dios siempre te glorifica cuando tú nos vayas a sentir cierto. Y de repente el pastor nos dice, ¿pero qué pasó? Que Dios te glorifica, claro que Dios te viene y no tengas miedo. A su vida no tengas miedo. Dios está contigo. Por eso lo hacemos con el principio. Pero que nos preocupa antes de cualquier cosa es aceptar a Cristo. En su corazón. Sí. Yo quiero hacer la oración. Sí. Yo quiero hacer la oración. Ah, ok. Sí, para que se entienda. Ah, ok. Sí. David corrió con el grito de victoria. Ojo, todos vieron que el niño más fuerte había vencido a los gigantes. Desde aquel día, el joven David se quedó en la corte de España. Dejó a ser un capitán poderoso de defensa. Y el niño más fuerte. Y el niño más fuerte, ok. Todo esto fue solamente un estrenamiento que le llamó mucho. Por fin día, este mismo niño que cuidaba a mi hija. que mató a uno de los celones, que comenzó a odiar. Este niño que mató gigantes de su solda llegó a ser un gran paré. ¡Gracias! 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 ¡Aución! ¡A banda! ¡A tu lado! ¡A mi lado! ¡A tu lado! ¡A los de los jedes! ¡A los demás! ¡A los otros! ¡Gracias! Del segundo, nos va a correr atrás. ¡Pantala! ¿Lo puede depender para todos? ¡Lerdón! ¡Lerdón! ¡A los ojos! ¡Siempre en las olas se forman! ¡Es mientras fuerzas! Cada día tiene estos problemas. ¿Todo el paño? ¿Todo el paño? ¿Apán? Sí, 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 me tomo agua. ¿Es que está en el río? ¿Todo el río? ¿Todo el río? ¿Todo el río? Entonces, no nos quisiera, enfrentarnos solos nunca podíamos negativo. No se puede, no se arma. ¿Ok? Entonces, tenemos a un superhéroe que él no tiene capa. ¿No? Tenía una corona de espina. Y él murió ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por todo? Porque él nos amaba. Enseñaba la palabra porque de tal manera Amó Dios del mundo la palabra porque de tal manera Amén. Así que, este anónico, ya la discusión está en ustedes. Nos ha transformado en un vida. Ustedes ya un poco ha ido, creciendo poco a poco, porque no nos queríamos, no nos queríamos llegar. Pero, él ha dicho cosas maravillosas en el ser, la gente no tenga apis, los pies con ese vacío que tenía él, yo, que no fue completo. Entonces, ya perdíamos. Es el momento, para que tú, que me estás tirando, pero tú que estás aquí, pero ustedes que están allá. Porque no tienen la cruz en su corazón, hoy no pueden recibir. Es decir, mi compañera, mi amiga, que me entenda, para hacer, la oración. Claro que sí. Ok, me gustaría, eh, todos los niños nuevos, a ver, pasaran primero, todos los niños nuevos que vivían hoy. Todos los niños nuevos. Y a los primeros niños que vivían hoy. Porque, creo que los que no son nuevos, ya son de aquí de casa, y los que han recibido, ya pasó como su corazón. A ver, si no lo han recibido también. Y si no han recibido, y ya de todos los niños que vivían, si no lo han recibido, pueden pasar. Todos aquellos que me han recibido, a ver su corazón. Todos aquí, ¿Todos? 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 Ok. Entonces, van a ver junto conmigo. ¿Quién está bien? ¿Quién está bien? Pueden esperar un poquito. Ok, vamos a esperar un poquito. ¿Todos? Quedan un poquito, y van a seguir conmigo. Señor Jesús, te damos gracias, por el privilegio, que nos has dado, de estar en tu casa. De escuchar tu palabra. De escuchar tu palabra. De escuchar tu palabra. Ahora, Señor, te pedimos, que tú has ido en nuestras vidas. Y te recibimos, como nuestro único salvador. como nuestro único Señor, como nuestro único Señor, como nuestro único salvador. Y como nuestro único salvador. como nuestro único salvador. Te pedimos, Señor, que escribas nuestros nombres, en el libro de la vida. Amén. Y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, les digo, Amén. 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 Un buen aplauso para ellos y sus niños. Amén. 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 Se pueden sentar. Nos sentamos para despedirnos. ¿Para despedirnos? ¿Para despedirnos? Nos sentimos a la gente que está ahí cuando termine. ¿Se senta? Porque hay una gente que están aquí. O sea, por aquí, se me mostró el patatón. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Entonces, sigue usted. Niños, adultos, lo hagan visitar aquí con nosotros. Hola, yo voy a este disco. Hola, yo soy pequeña y juntos, venimos contigo, para todos, para, para, Dios. Ponte atento, para, aprender tu palabra, y todos, hablaremos al padre, ahora vamos a la palabra Dios. Viva Cristo, viva el Rey, al entregar toda la gloria, porque el murió, por ti, por mí, por él, por él, y por él, también. ¿Se escuchó? Ponte atento, para, aprender tu palabra, y todos, hablaremos al padre, ahora vamos a la palabra Dios. Viva Cristo, viva el Rey, a él, a toda la gloria, porque el murió, por ti, por mí, por él, por él, también. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!